En el municipio de Sonzón se continúan realizando una serie de acciones en pro del bienestar animal. Dentro de estas acciones se encuentran las jornadas de esterilización, llegando a las 4.800 cirugías durante el último cuatrenio. Este trabajo ha servido para disminuir un poco el tema del abandono en el municipio de Sonzón, el abandono de perros y de gatos, y además de esto continuamos con el albergue municipal, que ha sido trasladado en varias ocasiones, buscando unas mejores condiciones para los animales. Ahorita lo tenemos aquí en el kilómetro 0.5 de la salida de Sonzón a los medios, y allí estamos tratando de darle todas las condiciones a los animales, todos los principios de bienestar animal contenidos en la ley 1774 del maltrato animal, que consta de que los animales no sufran sed, de que no sufran hambre, de que tengan un techo, de que puedan desarrollar de alguna manera sus condiciones normales. En cuanto al tema de adopciones, durante este periodo se han logrado entregar alrededor de 500 animales entre perros y gatos. Sin embargo, sigue el tema de abandono, en mucha parte, sobre todo las zonas rurales, hay que seguir un trabajo de concientización, que en los municipios vecinos nos llegan muchos animales en las escaleras, los fines de semana, en los buses, en los carros particulares, por lo cual se hace un llamado a los transportadores y a la gente que viene de estos municipios, donde quizá no tienen ningún programa de bienestar animal, no tienen albergue, ni hacen las esterilizaciones, a que por favor estemos pendientes. Se puede denunciar a la persona que traiga un animal en malas condiciones de allá y más si lo abandona es castigado por la ley. Los buenos resultados se vienen dando gracias al acompañamiento brindado por parte de la propia comunidad. En el momento hay constituido un grupo de animalistas que nos venimos reuniendo aproximadamente cada 15 días. En este grupo se suma también a las acciones que ha hecho el municipio de Sonzón. Allí se habla sobre los casos de maltrato más importantes del municipio, de las acciones que se vienen tomando. Y este grupo como tal también ha venido haciendo acciones conjuntas. Son personas del comercio, de la comunidad en general, que hacen algunas cosas para que el bienestar de los animales sea cada vez mejor. Las personas interesadas en apoyar estos procesos se pueden acercar a las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.